Los suscriptores de este canal están bendecidos con el próximo cofre que abran en Fortnite Battle Royale les de un arma legendaria No es broma, pruébalo Y que pasa chavales, como estáis viendo ahora mismo me encuentro en un lugar diferente Pero a la vez no diferente porque es el de siempre, pero no es el de siempre porque ya me mudé hace tiempo por lo cual es de siempre campeón Estoy en Sevilla Lo podéis comprobar por la habitación en la que me encuentro, por mis dos queridos perros O porque dentro de una semana no me entenderéis a la verdad porque estaré así ceceando y hablando como un auténtico sevillano y aquí no me va ni Cristo Por cierto, me he traído la cámara que se me vea HD aunque sea aquí en Sevilla La tengo que configurar un poquillo, no sé si se me verá bien o un poquito quemado Pero bueno, va a mejorar un poquito la calidad que se suele Siempre nos desafiamos en Fortnite Cada dos por tres me invento un nuevo desafío que me saque más de mis casillas y me ponga más de mala hostia Y hoy me he levantado y he dicho, tío, vamos a hacernos un desafío pero que nos ayude No, quiero que todos los desafíos del puto universo tengan que joderte tanto Agustín A lo que me he parado a pensar y he dicho, con lo simple que es esto no lo has hecho nunca Efectivamente Fortnite, pero solo puedo usar armas legendarias para ganar O sea, ser, desde el momento al que caigo hasta el último Lo único que podré llevar en el inventario será armas legendarias Agustín, suerte, tío, suerte para conseguir... Está todo planeado, acompañadme Chavales, jugaré mirando al monitor que lo tengo aquí a la izquierda Perdonadme si os pierdo de vista durante algunos segundos Pero estaré viendo el monitor que está aquí Sé que es random pero es lo que toca, ¿vale? No he encontrado todavía una localización perfecta para dicha... dicha cámara Y os preguntaréis, oye Agustín ¿Cómo que vas a ganar solo con armas legendarias? Si para ello tendrías que tener la máxima suerte que ha tenido nadie nunca Y tú eres justo lo contrario Tienes la peor suerte que jamás vi ¿Eres tonto? Tranquilo, muchacho Tranquilo, está todo pensado Acompañadme y disfrutad de la aventura Pues señores, para ganar una partida de Fortnite Donde solo utilicemos armas de categoría legendaria No tenemos ninguna otra opción que landear en parque placentero Bueno, o en parque o en cualquier lugar que vosotros conozcáis que haya un bot de mejoría Así lo que haremos será ir directamente hacia el bot Y da igual el arma que nos dé Que nosotros gastaremos oro para mejorar lo legendario ¿Tengo armas ahora mismo? Sí, no me lo puedo creer Tengo que dejar que lo mate el bot Es que lo mataría yo, pero lo puedo matar ¡No, hay una! Vale, pero el bot no lo va a matar, tío El bot no le va a dar ni nada, ¿verdad? A ver, ¿puedo mejorar tal vez que el Mario? Esto es una pirata, ¿eh? Pero ya por lo épico que ha sido la partida Perfecto, tío Me encanta gastarme ¡Todos mis ahorros! Para de manera instantánea morirme Pero bueno Bueno, a la edad sí, ¿eh? Porque si cojo este AR Y me hago un SCAR Legendario Vale, casi ¿Vale? Yo ya puedo matar Ahora mismo ya puedo matar La arma esta no la puedo usar, pero bueno Yo llevo una SCAR Las quiero usar Pero es que este tío va a llevar escopete Y me va a joder, ¿verdad? ¡Oh, me he goto una pan normal! Me hago una pan y la ganamos así, tal cual La que me acaba de quitar este tío 90 de vida y una bala Ya está, fuera confiante Uno fuera Acabo de matar con una pan verde Acabo de matar con una pan verde En el reto de solo armas legendarias Después de gastarme otros 500 de oro en un arma legendaria Hola 8, ¿qué tal? Perdona que te molesta la siesta ¿Me puedes dar un guantazo, por fa? ¿Cómo que un guantazo, Tito? Sí, sí Necesito que me des un guantazo Pero de estos fuertes Sí No te preocupes Me la merezco completamente Dámela Dame, dame Fuerte, fuerte ¡Pum! Bueno, a ver si después de la liada que acabo de hacer El juego detecta que soy Es lo importante Que el juego detecte que soy literalmente Y diga ¿Qué gana de matarle? ¿Le mato? ¿Y me voy a la partida? Un segundito Espera Ahí va de novedad Y abandono la partida ¿Por qué? Por chico guapo Te lo vuelvo a decir Por guapo Que eres guapo Yo lo iba a usar para irme a por una A por un cofre de estos, tío La atropello Vale, este camión es el legendario ¿Cómo de diferencias? Un camión legendario de uno común Callar a la boca Chavetada, mira Siempre le que la impresión de que Hoy el juego no está por la labor ¿Sabes? Por ejemplo, ahora tengo un tío aquí Con una pistola primitiva Disparándome al camión Buscando darme Que ya me ha dado dos balas Lo cual es bastante impresionante Va a seguir Son esas balitas por Por el intento de tocar la polla ¿Sabes? De que le gusta a la gente Tocar la polla Y se va a la casita Y chile Hostia, un drop aquí atrás Me reventa ese drop, chavales Confío en que vaya a tomar una legendaria En el caso de que no me dé Un arma legendaria Ese drop Podría literalmente coger y No sé Parar de De luchar en contra del universo Por favor, solo pido un arma legendaria Comete un arma legendaria Que me cubre ¡Aaaaaa! ¿Puedo matar a un fucking enemigo? Que susto me diste Vale, eh A ver, así Por favor, una arma legendaria Para poder usar Vale ¿Qué es esto? Bueno, a ver Lo peor de todo Lo agradezco Como una arma legendaria Me refería a tantos tipos de armas Hay tanta variabilidad De hecho, acabo de ver a un enemigo Aganzando un coche de adelante Eh, tengo solamente Solo un arco legendario Solo puedo usar armas legendarias Por lo cual, esta es mi arma Con 30 balas Voy a luchar esto hasta el final Si lo gano Sonará la campana Si lo pierdo Pues al menos aprenderé A que no tengo que Tirar la toalla ¡Ay, ay, ay! Que quedan 10 Lo bueno es que si ahora Me matan a un enemigo Muy seguramente Me llene de armas legendarias Muy seguramente No me lo puedo creer Lo ha hecho Lo ha hecho Lo acaba de hacer épico Lo acaba de hacer épico Lo ha hecho Vale, llevo dos armas legendarias Ahora mismo Eso es un bot Quiero que sepáis Que lo que me acaba de disparar ahí Es un bot Lo cual me voy Y aquí se están peleando ¿Vale? Aquí tenemos a uno de otros 5, 5, 5 Tiro un impulso Para llegar aquí ¿Vale? No importante Doctor Arctic No tiene nada legendario Lo cual me asobra Chavales Nos vamos para abajo La que le acabo de dar Va a que me ha ido a aguantar Ven, atentos Capaz, eh Todavía Todavía estamos a tiempo De curarnos Si esa pass Es legendaria Ganamos la partida 100 por 10 Cracket No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dime que era legendaria No, no era legendaria Quita Bicho Quit La pass no era legendaria Era una scar Nada, nada, nada Increíble Bueno, me la llevo A falta de un AR Llevo dos Me la suda No, tío No es legendaria Lo vamos a conseguir No me lo puedo creer Por eso nunca hay que tirar la toalla Siempre hay que hacerlo épico La vida te acompañará Si tú intentas que todo sea épico ¿Sabes? Te lo juro Yo cuando intento que las cosas sean épicas La vida me acompaña Dime por favor que son los últimos Dime por favor que son los dos últimos peleándose No ¿Cómo no le ha dado ni una bala Y se ha construido tan rápido? Uf Una King de Stonks Uf 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 No, no, no 5, 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 5 Madre mía lo que acabo de hacer aquí Dime que tienes algo legendario No llevas nada legendario Chavales lo vamos a conseguir, eh Sin escopeta Que podría haber sido un escopeta Como podría haber sido que no Lo vamos a conseguir así de épico, en serio, bro Chavales, me queda el último, si lo mato Significará que el lema de no tires la toalla En plan, es lo más real que existe en este mundo Vale, 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 chavales, el último enemigo está aquí arriba Lo hemos localizado Es bastante épico lo que está a punto de suceder por aquí Porque yo ya empiezo a quitarme de 5 en 5 Él no se entera, él parece ser que no No le afecta esas cosas Claro, 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 bro, tú Construye, construye, que es todo Irrompible para ti, ¿no? ¿Cómo? Bueno, es típico Típico, ¿eh? Ahí va uno Ahí, ha intentado, pero qué va Se tira para abajo ¿72? ¿Le cae una bala? ¿Le cae una bala? No tiran la toalla, ya lo decía mi tío No acaba de quedarse arriba del todo Con una impulsa Dos horas después ¡Vamos! Solo arma legendaria, por dios Solo arma legendaria, por dios No, no, no sufrirás Haz un desafío de armas Y hace para obligarte a jugar con buenas armas No sufrirás ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos Mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Prrr